¿Cuál es el apoyo de los privados? El departamento de Salto va a ser mucho mejor. Hablaste de inclusión, pero también hablo de compartir. Creo que van por la misma senda. Totalmente. El campeonato de los barrios fue cambiando con los años. A nosotros nos toca en este año, el segundo año, la organización. Y siempre le quisimos dar, por sobre todo, lo que es la parte recreativa, donde no hay problemas, donde la prioridad es divertirse, donde es juntarse con gente que hace muchísimo tiempo que no se vean. Los gurises en enero, los clubes deportivos paran. Las actividades en los liceos paran. Y bueno, tienen una actividad para poder estar entretenidos, como en este caso es el fútbol, y poder brindarle eso a los gurises. Volviendo a lo que significa el fútbol inclusivo, que es importante es que lo oficial también se integre, se interese. Me refiero a vos como intendencia, o también los clubes que se entusiasman con la actividad. Sí, intendencia, bueno, todas las fuerzas vivas. Esto no se puede dudar. Hay cosas que van más allá de todo, como es el tema de los equipos inclusivos. Y la inclusión en su realidad. De nada sirve hacer la marcha si después durante el año no hacemos ningún tipo de actividad para llevar a la real inclusión. Y a eso es lo que apuntamos. Hoy estos gurises juegan acá, también con los chicos que están jugando el campeonato de los barrios. Van a ser todos premiados por igual. Rodó haciendo punta, después vino Ceibal, ahora también Salto Uruguay. ¿Hay proyectos de nuevos equipos? ¿Te han interiorizado? ¿Te han preguntado? ¿Te has enterado? Algo se está hablando. Hay que darle forma. Yo creo que aquí se tiene que juntar la Liga Salteña de Fútbol también. Porque es muy importante y tiene que haber un campeonato. Porque Salto es un lugar donde se inicia todo esto.